y lo siente en la mesa dice que lo sento en la mesa ahora Dios le cambia la cáncer por una mesa eso fue lo que hizo con Mefiboset eso fue lo que hizo con Esther lo llama de huérfara y la pone a reinar eso fue lo que hizo con Pablo uno que está persiguiendo la iglesia ahora escribe sobre 10 cartas en el Nuevo Testamento uno que arrastra a los creyentes ahora es el que dice el amor todo lo sufre, todo lo creyente, todo lo soporta nunca deja de ser, las profecías se acabaran y en una mesa lo increíble este hombre de cantazo que era el que se inspiró la amenaza y ahora se cree, es más que ama eso es Dios, diga eso es Dios Jacob el usurpador ahora es el príncipe Israel José el tirado de la cisterna ve, no es como empecemos, es como terminemos por eso es que Job dijo aunque en tu principio haya sido pequeño tu postre de estado será muy grande ahora va a estar en la cárcel va a estar en la mesa mira lo que era acercarse y él dijo, ok, yo fui salvo con toda mi familia hay que salvarle las heridas a Pablo y empieza a echarle aceite y yo imagino a ese hombre yo imagino a Pablo y Silaguaro que es revolución porque más adelante dice que donde ellos llegaban eran los que trastornaban el mundo donde quiera que ellos llegaban las cosas empezaban a cambiar porque Pablo aprendió a vivir entre medio de un terremoto tú tienes que aprender a vivir en medio de las pruebas en medio de las amarguras en medio de las cosas que no entiendes hay veces que vamos como Pablo más adelante en el capítulo 27 y con esto termino dice la palabra que iban para allá para Roma, por allá y dirían que iban dos presos 276 personas y aquí iba Pablo con 276 personas iban todos presos en la misma barca pero ya el ángel se le había revelado lo que venía ¿a quién? a Pablo y Pablo ya entendía pero no querían que hacerle caso porque Pablo no sabía que nada de los marineros ni sabía nada de navegación pero aquí aunque yo no sepa ya Dios me reveló lo que viene Pablo pues no sabía nada pero ya el ángel lo había que le había lo había arentado o lo había advertido de lo que venía de momento se levanta un gran eurogridón que es que como un terremoto como un gran huracán en medio la barca se empieza a partir tratan de usar las balsas nada le sale todo empieza a romperse empiezan ellos como que a confundirse empiezan a sacar la comida de la barca y para afuera y como que las cosas se ponían peor dice la palabra que llevan 14 días aquí en aquella barca dice que no aparecía ni el sol no aparecía ni la luna ni tampoco las estrellas estaban que en oscuridad pero ya Dios se la había revelado pero hay una palabra que me impacta y te la quiero regalar Pablo le dice es que todavía no he visto a César hasta que no vea a César yo no puedo morir dile que está durado hasta que yo no vea a César yo no me voy a morir en eso sabe que yo he visto a César él todavía no había visto a César era necesario que tenía que ver a César era bien amigo yo voy a confiar en lo que Dios me ha hablado hay una palabra que Dios te ha dado para tu vida que me mire aquello de tu perro no importando lo que suceda porque tengo que ver a César porque tengo que hacer un trabajo que Dios me ha ordenado aunque creo que me voy a morir pero no me voy a morir nada yo no me muero no me muero yo no me muero yo no me muero las cosas viejas en las paredes si no las clavas bien bota y compra cosas nuevas porque cuando venga el terremoto te lo va a tumbar antes del terremoto te tienes que preparar en el terremoto tienes que aprender a no correr para ningún lado escuche bien permanecer donde está y esconderte no debajo de un lado